Ya sabe que llego Hey, hey, hey Porque no podemos parar Hoy viene arrepentida Es tarde para nuestro amor Y ya todo está perdido Porque tú lo quisiste así ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó Seguimos, seguimos con la música Y eso, con mucho cariño